¿La congresista María Eugenia Lopera en la nueva Gis del Congreso? La congresista antioqueña desconoció la orden de la bancada dictada por César Gaviria para votar en contra de la reforma a la salud. La representante de la Cámara del Partido Liberal por el Departamento de Antioquia, María Eugenia Lopera, votó a favor de la ponencia positiva a la reforma de la salud. Y la manera y las razones que expuso para dar su apoyo al proyecto de ley en contravía de la directriz del expresidente César Gaviria, algo que revivió el caso de Gis Medina. En esa ocasión, el voto de Gis Medina en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes fue el que le allanó el camino para que el Congreso de la República aprobara la reelección presidencial. Inicialmente, la entonces congresista iba a votar en contra de la reelección presidencial, pero a última hora cambió su decisión y anunció públicamente que lo hacía motivada por el compromiso de una mayor inversión social para su región. Sin embargo, el 8 de agosto de 2004, en medios de comunicación, aclaró que las ofertas habían sido de índole burocrático, toda vez que el compromiso consistía en entregarle la dirección del Instituto de Seguros Sociales en el Magdalena Medio, el Sena Regional y la Red de Solidaridad. En abril de 2008, Medina concedió unas declaraciones en las que admitió recibir estos ofrecimientos por parte de funcionarios del Gobierno Nacional, a cambio de su voto favorable al proyecto de reforma constitucional, que permitió que Álvaro Uribe Vélez aspirara a un segundo mandato presidencial, con lo que se desató el escándalo político que se denomina Gis Política. Este caso se trae a colación ya que en la noche de este martes, en la votación de la ponencia positiva a la reforma política, la congresista Lopera afirmó que, estoy absolutamente convencida del voto, lo hice a conciencia, pensando sobre todo en los que han padecido este sistema, los colombianos que, como yo, campesinos, lo hemos vivido. Así, la congresista liberal terminó por mostrarle los dientes al jefe de su partido, al expresidente César Gaviria, uno de los más fervientes opositores del proyecto, y quien horas antes había alertado que sancionaría a los congresistas que no votaran en contra de la reforma, amenazando incluso con llevarlos ante la justicia por cohecho. Ahora, la representante María Eugenia Lopera pasó del reconocimiento regional al escrutinio nacional. Hoy, el nombre de esta antioqueña de 45 años, originaria del municipio de Entre Ríos, quedó en la palestra pública tras salvar con su voto la ponencia de la controvertida Reforma a la Salud. En poco menos de minuto y medio, en los que reiteró una y otra vez que tenía la conciencia tranquila, la representante explicó su voto ante la comisión téctima de la Cámara. Se le quebró la voz, se reconoció como campesina y ciudadana de a pie, sacó pecho por sus más de 87.000 votos y hasta evocó los muertos del sistema. Todo para tratar de explicar el porqué de su polémico respaldo al proyecto de la ministra Corcho. Gracias. Gracias. Gracias.